Otra información que tiene que ver con el fútbol en algo si... Más o menos, porque los protagonistas son ellos, Diego Churín y Hernán Novik de Cerro Porteño y Sol de América respectivamente. ¿Qué pasó? Tiempo atrás ellos habían denunciado cuando estaban en Cerro Porteño a una contadora que se llama Patricia González. Fue recomendada por el gerente incluso de Cerro Porteño en aquella época, Fabián Brussone. Hoy, 22 de septiembre, salió un sobreseguimiento provisional para Patricia González. ¿Por qué? Porque ambos fueron llevados, ambos digo por los jugadores, a tribunales por los daños que le causaron a la contadora por haberla denunciado. ¿Qué pasó? Hablando mal y pronto, Hernán Novik y Diego Churín le daban la plata a esta contadora para que pague sus impuestos. Supuestamente, cuando revisaron en qué estado estaba justamente ese pago, no encontraron ninguno y entonces accionaron contra la contadora. La contadora entonces acudió a Oscar Tuma, que es su representante legal, y también los denunció por daños y perjudicios por una denuncia falsa. La justicia falló a favor de la contadora el día de hoy, pero provisionalmente, igual Oscar Tuma ya había mencionado que es un gran paso para seguir justamente accionando contra los dos jugadores, en especial contra Diego Churín, porque hubo un daño en contra de su defendida y que incluso deberían pagarle por estos daños. ¿Qué pasó? La defensa de la contadora explica que el pago se realizaba con la cédula extranjera de ambos y revisando con la cédula paraguaya de ellos no se registraba ningún pago. Una especie de confusión, ¿verdad? Según la explicación siempre de Oscar Tuma que defiende a la contadora. En esa situación está. ¿Pero esto ya ocurrió el año pasado? El año pasado, octubre del año pasado. ¿Y ellos se mantienen también con esa postura? ¿Ellos se mantienen? Ellos le vinieron, pucha, hay que cumplir con los impuestos. Vos le das a una contadora extranjera que no entiende mucho cómo acá, tu contadora es la que te arregla y te va diciendo qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que hacer. Si hubo una confusión nomás deberían arreglar por las buenas. Yo no sé si hay una confusión nomás. Es demasiado fácil arreglar una confusión. Eso, para entendernos más bien. O sea, la contadora le chupó la guita. Según... Es lo que ellos sostienen. ¿Y qué dice la contadora? Nunca tributo. ¿La contadora le denuncia también? Él les ganó en esta pulseada. Ahora, cuando salga sobreseguida, ¿va a accionar contra ellos por una denuncia falsa? Claro que le va a tener que denunciar también, obvio. Lo que está sucediendo es que no ocurrió todavía la acusación de los futbolistas. Al menos no pudieron comprobar la acusación contra esta persona. Entonces, todo va a indicar que, al parecer, apenas termine esto, ella va a accionar contra ellos porque ellos no pudieron demostrar la acusación que hicieron en su contra. Denuncia falsa. Denuncia falsa. Exacto. Claro. Terrible tal la cuestión. Y son dos, era Churín y... Hernán Novik. Novik. Y ellos estaban... Bueno, Novik en ese momento era compañero de Churín en Cerro Porteño. Y tenían que hacer el pago del impuesto al valor agregado y del IRP. Claro. Y le hicieron el control con su cédula paraguaya y no había nada. Entonces, por eso ellos arrancaron esa denuncia. El problema está... Si después se comprueba que sí con otra cédula y ellos no tienen problema, genial. Pero vamos a ver, está...